¿Estamos ya? Listo. Bien. Hola, buenos días a todos. Cordiales saludos desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Laura Copelo, soy miembro de la Asociación Argentina de Equido, fundada por el Salsa de Villasalba. Bueno, quería darles la bienvenida a todos a este primer seminario virtual de Equido, dictado por las instructoras argentinas. En este seminario lo venimos realizando ya desde hace varios años de manera presencial, pero dado a la pandemia de coronavirus, que no nos permite juntarnos aquí sobre el tatami, decidimos realizarlo de manera virtual. En este seminario van a estar participando instructoras que representan a distintas escuelas de Aikido, de aquí, de Argentina. Vamos a estar dando clase en Silvia Colucci, de la Unión Argentina de Aikido, Aikikai, María Celeste Maciotti, de Cancha Escuela de Aikido, Teresa Gaitán, de la Fundación de Aikido Argentina, Araria Arseno, del Centro de Difusión de Aikido, Andrea Buz, de la Federación Aikikai Argentina, y yo en representación de la Asociación Argentina de Aikido. Desde ya queremos agradecer a todas las instructoras y a sus respectivas escuelas su participación en este seminario. Y también quiero agradecer especialmente a la Federación Internacional de Aikido, presidida por el Sensei Kei Zahua, y a la Unión Latinoamericana de Aikido-Yaz, dirigida por Germán Santa María Sensei, por brindarnos su apoyo para realizar este seminario. Desde ya todos, también estamos muy agradecidos por todos aquellos que van a participar de este seminario, y disfrutar de todas estas clases que brindaremos. En poquitos minutos ya va a estar comenzando la primera clase, que va a estar a cargo de Silvia Perrucci y Zanzel. Así que vamos preparándonos para iniciar este seminario. Espero que todos puedan participar en la clase y disfruten de esta práctica. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.